Bueno, pues nuevamente en la Posada del Ángel, un hospital militar en tipos de la guerra civil, donde hoy la primera parte hemos pasado unas sensaciones muy duras, porque la verdad que se nos ha disparado todo, ¿verdad José? ¿Cómo te has sentido? Vamos, yo creo que donde, porque la anterior vez estuvimos en la estación de Valmadrid, pero yo creo que aquí ha habido sensaciones muy distintas a la radio. También hay que pensar que es un edificio mucho más grande, con más historia, con más vida, porque hay habitaciones arriba, incluso hay sótano abajo, la mayor parte del edificio está hundido, eso sí, de verdad, esta habitación, esta habitación de este cuarto, es una habitación de ahí también, pero debe ser una casa inmensa para quedar pues donde estamos. Imagínate cómo sería todo el edificio cuando estaba todo personalmente. Estamos hablando que era un hospital de campaña, digamos, en los tiempos de la guerra civil. Imagínate, aquí los muertos que habrán habido, heridos, situaciones tristes, incluso situaciones alegres, esas navidades en aquellos tiempos que se celebraban con más alegría, creo yo, que ahora, ¿no? Y se sentía más, claro, por supuesto. Bueno, pues nada, compañeros, tiempos más duros, tiempos duros. Vamos a ver. Todos saben bien los abuelicos que aún viven y saben esas experiencias que tuvieron en la guerra civil. Fueron tremendas, tremendas. Aquí digo que... Que podía comer el pan blanco, que se le decía. Pan negro. ¿Este a perro? No, pero el que podía comer pan blanco era... Ah, pero mal. Aquí se comía pan negro todo el mundo. Bueno, pues nada, compañeros, vamos a comenzar con la Spirit Boss, que se llama la caja de los espíritus. Vamos a ver si intentamos localizar a alguien que quiera contactar con nosotros, ahora con nosotros. Si hay alguna entidad aquí, se puede comunicar a través de este aparato. Y así lo... Vamos a intentar que... Lo intentamos llamar y atraer. Sí, intentaremos a ver si... Bueno, ya está encendido. ¿Qué pasa? Mira, mira, ya es un salido. Tenemos varios ya. Sí, bueno, bueno. Hay varios ya. Vamos a empezar con la... Si se me está diciendo... Mira. Necesarios. Bueno, ya está conectado. ¿Puedes decirnos cómo te llamas? A la entidad que está aquí. ¿Cómo te llamas? Por favor, danos tu nombre. Por favor, danos tu nombre. Si hay alguien aquí, dinos algo. ¿Qué pasa? Daros tu nombre, por favor. Te oí una voz de hombre al principio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Por favor, dame tu nombre. ¿Eres hombre o mujer? ¿Cuántos estáis aquí? ¿Cuatro? ¿Estáis cuatro? ¿Tres? ¿Tres? ¿Estamos tres? Espera. A ver, vamos a abrir. ¿Me estáis viendo? ¿Cuántos somos aquí? Ya no sale mi nombre. ¿Sabes que no es mi nombre? Sí, ¿sabes que no es mi nombre? Sí, ¿sabes que no es mi nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eres una mujer? ¿Hay niños aquí? ¿Eres una niña? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás en esta casa? ¿Por qué estás en esta casa? Mira, mira. ¿Acaso lo vives aquí? Mira, ya se van acercando. Nos tenemos que entrar sobre atrás. Sí, 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 sí. ¡Ahora, ahora! ¡Ahí será! ¿Ahí será? Sí, marca, marca. Es verdad. Esa marca ya. Mira, mira. Sí, ahí es. Está atado, está atado, está atado. ¿Cómo te llamas? Está atado. Atado. Claro, para. ¿Eres un preso republicano? ¿Cómo te llamas? No, eso no. ¿Eres nacional o republicano? No, no, no. En la puerta de entrada. A la unión. En la puerta de entrada. Se va, se mueve. Se mueve no tiene dinero. Me si lo he sabido, se ha sabido. Mira, otra vez ha escuchado. ¿Qué querés que hagamos por ti? ¿Quieres que hagamos algo por ti? Por favor, niños. ¿Quieres que hagamos algo por ti? ¿Quieres que agarrar a través de esta radio? Ya no es una señal. Odinos algo. ¿Te puedes comunicar con este aparato? Hay que dejar una pausa. Por favor, ¿vimos cómo te llamas? ¿Me ha dejado una pausa? Sí, una pausa. Dejamos una pausa. Es que es complicado, es complicado. Si eres mujer, ¿cómo te llamas, por favor? ¿Te gusta que tenemos aquí? ¿Cuántos vivís en esta casa? ¿Cuántas personas hay en esta casa? ¿Eres trabajadora de aquí? Te quieren hablar pero se... No lo pueden, no lo pueden. ¿Te parece bien que estemos aquí? ¿Sí? No te molestamos. Por favor, ¿con quién hablo? ¿Eres mujer o hombre? ¿Eres mujer o hombre? ¿Cómo se llama el dueño de esta casa? ¿Eres mujer o hombre? ¿Eres mujer o hombre? ¿Eres mujer o hombre? ¿Eres mujer o hombre? ¿Cómo se llamaba tu capitán? Vamos también, vamos estando en el sol pero no en contra, 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 bueno. Vamos a pasar a la segunda fase, de lo que es las cartas del Tago, la carta del Tago, vamos a empezar con la sesión de psicofonías, deja esto por ahí todo, voy a hacer las psicofonías, compañero voy a hacer las psicofonías, a ver, ¿esta la pila está puesta? No, esta pila no está puesta. Atado, bueno, ¿cuánto? Atado. Atado, sí, sí, está atado. Está podido ser acompreso, porque en aquellos tiempos hacía de todo. Sí, sí, sí. Pues, ostras. José, trae el sensor, no, trae el sensor, le vamos a poner la pila de esta, que se me ha olvidado la tonalanta. La pila de esta me ha olvidado, de la pétaca. Ten cuidado con la pila de esta, por las tápicas, porque si no, ¿sabes? Sí, que se queda ahí. Por la tápica. ¿No existe esa la frescor? Sí, sí, ha bajado con la que trabaja en la temperatura. He empezado a bajar la temperatura. ¿Dónde la ponemos? ¿En la puerta de entrada o...? Sí, vamos a ponerla ahí en el cuarto. Sí. Ahí, ahí, ahí. Sí. Este cuarto, esa puerta sin hacer ahí, y que se haya abierto de repente, la verdad es que José no ha pasado mal. ¿Eh? No ha pasado mal. ¿Eh? No ha pasado mal. Ahora puedes poner el sensor ahí. Bueno, vamos a poner el sensor. No, no, que me ha metido un susto. Claro. Es el sensor aquí. Madre mía. Bueno. Es que se ha abierto esa puerta aquí, ¿eh? ¿Esto lo ponemos aquí? Sí, vale. Ponla ahí, métela ahí. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Toma. ¿En esto? Vale. Aquí. ¿Ahí? Vale. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Ya se va. Bueno. ¿Se ponen unos cascos o qué? ¿Me pongo unos cascos o qué? Sí, claro. O como quieras. ¿Eh? Como quieras. Vamos a ver la sesión de psicofonías. Vamos a hacer la sesión de psicofonías. ¿Tienes el...? A ver. Dame el... Para contar los minutos. Para la sesión. Mejor, ¿eh? Vale. Que nos contemos. Bueno. No se preocupe. Voy yo... Lo conté yo y ya está. Tira. Vale. Diez minuticos o no? Bien. Diez minutos. Y luego ya tiraré la sesión de cartas del Taro. Claro. Sí. En la cual los puedo decir... Bueno, compañeros. ...que va a ser importante. Vamos a empezar con la sesión de psicofonías. A ver. Vamos a empezar. A ver. Cuando diga ya. Pues ya. Claro que va. Bueno, ahí está pues. Vale. Silencio. Bueno. Hay alguien aquí. ¿Vale? 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 Se oye el ruido de coches. Sí. ¿Ves bien? Sí, sí. No hace falta. ¿Vale? Vale. Vale, pues. ¿Cuántos estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿Es un muño? ¿Eres el dueño de esta casa? ¿Puedes decirme cómo te llamas? ¿Cuál era tu trabajo aquí? ¿Estás esperando algo? ¿Estás casado o casado? ¿Cómo se llama tu compañera? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Cuántas horas trabajáis aquí? ¿Esto es una palidera? ¿Cuánto cobráis? ¿En qué año estás ahora? ¿Qué dais de comer aquí? ¿Puedes decirme en qué año estás? ¿Puedes decirme en qué año estás? ¿Cuál es el pueblo más cercano? Vaya, pero otra vez la batería Vaya, por Dios La batería Dame la caja esa de las pilas, anda Se me ha gastado la batería, las pilas ¿Esta? ¿Esta la batería? ¿Y por qué no has puesto? No, las pilas que están ahí ¿No están las pilas ahí? ¿Una caja, una caja? ¿Qué hay ahí? No sirve nada ¿No hay caja ahí? ¿Dónde está la caja que te ha ido? ¿Dónde está la caja? ¿Está dentro de la caja? ¿Dónde está dentro de la caja? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde se mete la pila y bol? Sí, me volía algo de esto Sí ¿Dónde se mete la pila y bol? ¿No? ¿Dónde? ¿No se cae en una caja? Ahora aquí ¿Qué señal ha sido? Yo tenía que haber puestos en pilas Bueno, se me ha caído una Ahí va ya por él, la voy a poner mejor. ¿Todo ya? Estaba ya un pitido y era... Estaba acabando. Faltado. Se va mal. ¿Qué fue? De ahí no sale ya, eh. Nada, es que ese fondo, he visto algo ahí que ha pasado, por eso te estaba indicando. Sí, sí, sí. Ahora sí ya está. Es que hablamos que hay una habitación que está en la pared rota. Vamos a empezar otra vez, compañeros. Y me ha pasado algo blanco, algo como algo. Vamos a empezar otra vez. No sé qué está así, y bueno, mira. Algo había ahí, ¿no? Sí, algo. Una sensación rara, eh. Bueno, vamos a empezar. Cuidado, vamos a empezar. Vamos a empezar, compañeros. Acercarse. Sí. Es muy difícil, eh. Sí, mira, mira, mira. Ahí. Que salgan las energías, eh. Bueno, vamos a empezar, ¿o qué? Mira, otra. Ya está. No, pero es que... Sí, sí, sí. Eso tampoco es decir, que hay mucho de eso. Sí. Mira, sí que pone aquí. ¿Qué pone? Ah, tal. No, no, no. Pensar. Bueno, venga, compañeros, que va a empezar ya. Ah, pensar. Pensar, pensar. Pensar, pensar. Venga, piensa... Están diciendo que pienses lo que preguntas, anda. Es que tengo muchas aquí. Venga. Ya está. Bueno. ¿Cuál es el pueblo más cercano aquí? ¿Cuántos años ibas trabajando aquí? ¿Por qué no cerramos la puerta? Mejor. Vale, vale. ¿Eres feliz ahora? ¿Eres feliz ahora? ¿En qué año empezasteis a trabajar aquí? ¿Eres feliz? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Sabes que estás muerto? ¿Te pasó algo aquí? ¿Sabes quién soy yo? ¿Quieres algo de nosotros? ¿Sabes que estás fallecido? ¿Visteis la luz de Dios? ¿Visteis la luz de Dios? ¿Qué pasó aquí en la guerra? ¿Eres nacional o republicano? ¿Visteis la luz de Dios? ¿De qué pueblo eres? ¿Qué trabajo realizabas en esta casa? ¿Había algún cacique en esta casa? ¿Cómo se llamaba? ¿Falleció alguien en esta casa? ¿Era hombre o mujer? ¿De qué falleciste? ¿Qué enfermedad tenías? ¿Cuántas personas hay aquí en estos momentos? ¿Cuántas amas en pena hay aquí? ¿Me podéis decir vuestro nombre? ¿Me podéis decir vuestro nombre? ¿Sufriste mucho en la guerra civil? ¿Sufriste mucho en la guerra civil? ¿Pasaste mucha hambre? ¿Era civil o militar? ¿Nos puedes decir tu nombre? ¿Vale? ¿Pasaste mucho aquí? ¿Vale? ¿Pasaste mucho aquí? Bueno chicos, pues ya vamos a terminar con la sesión y voy a tiraros la tirada de cartas como los prometí. También deciros que en el último vídeo que subimos que es del buquer de Jaorín, saqué las cartas que de aquí a febrero va a haber acontecimientos muy duros en todo el mundo, pero una de ellas fue que vi en las cartas unas islas y algo rojo muy fuerte. ¿Lo clavaste? Lo clavé porque esta grabación que hicimos fue hace cosa de un mes y la subimos hace poco. Esta grabación está grabada y viste dos islas con fuego y nadie lo sabía. Si era Hawái... Y tú adivinaste que eran dos islas exactamente. ¿Qué es lo de la isla esta que está pasando? La Palma, que los pobres lo están pasando. Para trabajar estoy aquí. Hay veces que adivinas cosas que no te gustan adivinar. O bueno, lo que te comunican las cartas, ¿no? Saber entenderlas es muy complicado. ¿Dónde? Esto que se ha puesto aquí. Saber muy es muy, muy, muy difícil. No me has puesto eso ahora. ¿Por qué se ha puesto solo tú? ¿Cuándo? Se ha puesto el play. Aquí ahora, por ejemplo, escucha ahora, no os oye ningún ruido. Bueno. Os vamos a tirar. Voy a preguntar primero a ver si somos... No os oye ningún ruido, tío. Pero si me resulta... ¿Has visto? Ese ruido de ahí, de los coches que pasan por ahí, lo amplifica como 100 veces aquí dentro. Parece que hay una autopista pasando por ahí corriendo. Bueno. Vale. Bueno, hay que trabajar la canción. Vamos a tirar. Sí. Somos bien recibidos aquí. Sí. Voy a poner la... Voy a poner esto. Sí. Vamos allá. Vamos. Estos son pilas... Somos bien recibidos aquí. Y... Estos son bastantes. Estos son bastantes. Bueno. Vale. Ya. Una... Dos... Y tres. Vamos a ver. Que salgo así. Sí. Bueno. Eh... De las almas que hay aquí, que... Está claro que son varias. Hay dos, sobre todo, que no... Sí. No... No les gusta que estemos aquí. Eh... Sobre todo es una mujer, que falleció aquí. Eh... Imaginaba yo eso. Sí. Entonces, eh... Está incómoda con nosotros. O sea, no somos muy bien... Imagínate de qué edad era esa mujer, que ha muerto, que murió. Igual cien y más de cien años muertas. Igual mujer. Y se ve que... Esta mujer... Era... Una de las encargadas, o... Una mujer... O la mujer de... No sé... De... El dueño de esta posada. No está indicándola esta. Sí. Con la justicia. Con la del poder, ¿no? Sí. Bueno. Esto es muy complicado. No es tan fácil. No, no es tan fácil. Eh... Vamos a ver... ¿Con quién estoy hablando? Que es una mujer. Sí, sigue saliendo una mujer. Y esperando... No sé por qué no se quede la luz. Está en... En un limbo. Está en... Como diríamos... Perdida. Se ha quedado aquí. Se ha quedado aquí. Se ha quedado aquí. Eh... Ya es como... Como está esperando... Como esperando cosas que no tiene porqué. Lo del vos. Eh... No, no... Se quedan aquí en el camino. Se ha quedado en el camino. Eh... Necesita luz. Necesita ayuda. Está quedando luz. Aquí está la casa. Fíjate. Lo que tiene de años. Vale. Eh... ¿Por qué no quisiste seguir a la luz? Ya que estoy hablando contigo... Y me estás comunicando... ¿Puedes contarme un poco cómo era tu vida aquí? ¿Y por qué no fuiste esa la luz? ¿Por qué no fuiste esa la luz? ¿Por qué no fuiste esa la luz? Porque falleció trágicamente. Es que lo está diciendo. De golpe. Falleció rápido. O sea, fue una muerte fulminante. En el cual... En el cual... No tuvo casi ni decisión. O sea, tuvo opciones y se quedó... Donde estaba. O sea... En vez de subir a la luz. Subir a esas cuatro puertas. Sí. Hay muchas... Cosas que dicen que cuando uno fallece... Eh... Hay... Tienes esas cuatro puertas. Y tienes que elige esas cuatro puertas. Está hecho por muchos sitios. Luego está la luz. Esa luz de fondo. Pues ella se quiso quedar aquí. Y lo está apagando. Está apagando. Está apagando. Está apagando. Bueno, pues nada. Y bueno, voy a echar ahora un poco... Eh... Qué va a acontecer en España. De aquí a diciembre. ¿Qué va a acontecer en España? De aquí a diciembre. De aquí a diciembre ya está habiendo mucha gente. Mucho sufrimiento. Bueno, esto está claro, ¿no? Estamos hablando ya de lo que está pasando en La Palma, ¿no? En Canarias. Sí. Pero a raíz de ahí... A raíz de ahí... Vienen momentos para España muy duros. Estoy viendo... Que parte de España... Parte de España... Va a haber... En un día clara oscuridad. Quedaros con esto. ¿Un eclipse? No. Algo que viene... Que... Nos vamos a quedar extraños cuando lo veamos. Se va de repente a oscuridad todo. Sí. Va a haber una oscuridad. Un día perfecto... O sea... No un día perfecto... Sino un día antes... Ya vamos a acontecer lo que vamos a ver. Bueno... La verdad que desde luego... España va... Como loco. Que no nos pase nada. Compañeros... Bueno... Hemos acabado ya... La sesión última... De... 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 Acuérdate... 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 Que... Va a haber... Es que incluso veo... Que va a haber una crisis... Mundial... De la cual... Va a haber... Una crisis en todos los lados... Pero lo que más veo... Es... Que... La luz... Habrá escurida... A ver si van los ovnis... Y le va de pedo... No... Es lo que dije... Luego ya que salga... Bueno... Bueno... Igual tenemos un contacto... Bueno... Pues nada compañeros... Bueno... Nos despedimos de todos... Para el próximo viaje... Que será ya... Dentro de unos días... Y nada... Eh... Esperemos que os guste a todos... Este trabajo que hemos hecho hoy... Y hasta la próxima... Venga... Pues sí... Nos despedimos... Y a compañeros... Hasta la próxima... Hasta la próxima...